Esta nueva iniciativa informativa de Radio Telam, de Televisión de Telam, de la difusión de los cables de Telam a través de todos los medios de forma gratuita, creo que da una expectativa distinta de cómo puede circular la información y tiene mucho que ver con llevar la nueva ley de medios que hoy regula la actividad en la República Argentina realmente a su raíz. La ley de medios, la monopolización de la información, la distorsión de la información, el tejer rumbos políticos, el tejer escenarios de poder desde la distorsión de la información son las cosas que nos preocupan, son las cosas que queremos modificar y son las cosas que queremos cambiar también en nuestra provincia de Corrientes. No en vano la presencia de Alicia Locatelli, de Mari Falletti, de Hugo Vallejo, de Cuto Badraco, de Jorge Barronuevo, que son parte de nuestra expresión política pero que apoyamos, respaldamos y somos absolutamente conscientes de cuál es el rumbo que queremos perseguir. Por este tipo de cosas, por la democracia, por la libertad, por la constitución de una ciudadanía fuerte, es que presentamos, humildemente presentamos y le deseamos, le damos el más profundo de nuestro agradecimiento a la agencia TELAN y Martín García, hoy presente de aquí. La Presidenta nos ha pedido que incluyamos a todos los sectores de la comunicación en el acceso a la información. Ustedes saben que el Estado actual es un Estado presente, los derechos humanos los defendemos todos, es responsabilidad de toda la sociedad, pero en última instancia el Estado debe asegurar los derechos a cada uno de los ciudadanos y el derecho de la información es uno de los que TELAN se ha puesto en el hombro. Estamos en una nueva era, esto es otra historia. Hemos dejado atrás el colonialismo, las mentiras de los grupos financieros, la exacción de nuestras riquezas, la manipulación mediática que nos decía que el blindaje nos iba a salvar la vida, el megacángel nos iba a salvar la vida, el corralito era una manera de responder a no sé qué. En estos últimos 50 y pico de años en que estoy lidiando con esta vocación que es la locución de radio, es la primera vez que escucho con estos oídos, aunque no lo pude ver con estos ojos, que me ofrecen algo realmente federal, algo realmente justo, algo realmente equitativo, donde hay un gran respeto por la libertad de expresión y por la libertad de prensa. Estábamos realmente ávidos de otras voces y realmente para que otras voces sean escuchadas necesitábamos una voz de todo el país y ya que la agencia nos ha ofrecido esto para nosotros es realmente muy, muy enriquecedora. En la provincia de Corrientes contamos con más de 60 emisoras que estamos en cadena y el hecho de poder acceder a este tipo de información y con la calidad que presenta TELAN para nosotros es muy importante, hay que tener en cuenta que hay localidades donde hay una pequeña emisora de radio que le llega a los diarios dos veces por semana y el hecho de que hoy podamos acceder a todo esto, por cierto, la verdad es un gran adelanto y tenemos que agradecer también, anduvimos mucho con la asociación apoyando a esta ley federal que la verdad que es algo excepcional.